El sistema meteorológico nacional, pero en realidad serán descensos de temperatura de por lo mínima de 22, 23 grados y las máximas de hasta 39, 40. El fin de semana venidero, el sábado y domingo, tenemos probabilidades de lluvia con un 40% de probabilidades. Entonces, pues bueno, en ese orden de ideas, no son temperaturas extremistas, pero sí, sí es importante de todos modos, siempre como jefe de familia, estar al pendiente de los pronósticos del tiempo para cuidar la salud propia y la de nuestros hijos. Solamente un descenso de temperaturas que como mínimas tendremos de 25 a 27, como máximas de 35 a 38, entonces definitivamente sigue el calor, sigue el sol. Técnicamente si sigue este pronóstico, sábado y domingo lloverá, la probabilidad es alta y bueno, vendrá por consecuencia lógica a refrescar la ciudad y el agua que tanto.